Comprendemos la impaciencia, el escepticismo y hasta la decepción, pero estamos haciendo lo que es necesario e inevitable hacer. Si no lo hubiéramos hecho, tengan la seguridad de que España y los españoles estaríamos hoy en una situación muchísimo peor. Debo hacer una mención, esta especial, a los funcionarios públicos porque les hemos pedido grandes sacrificios y a los pensionistas, a los que no hemos podido actualizar la cuantía de sus pensiones en la medida que hubiésemos deseado. ¿Es el éxito más importante este año de evitar el rescate? No. Yo creo que lo más importante en este año ha sido cambiar el rumbo, corregir el rumbo de la política económica, eso es lo más importante que hemos hecho este año, y sentar las bases para un crecimiento sostenido y estable de nuestra economía. No voy a pedir paciencia porque ya los españoles han tenido mucha. Tampoco confianza ciega porque creo que los políticos nos debemos al escrutinio diario de lo que hacemos. Pido, eso sí, comprensión y solidaridad. Comprensión con la necesidad de aplicar unas medidas que a nadie gustan, pero que son imprescindibles si queremos superar esta situación. Solidaridad para entender que todos tenemos que aportar algo del sacrificio común para remontar nuestros problemas. Tenemos todavía por delante un año muy duro, especialmente en su primera mitad, y tenemos que perseverar en las reformas que hemos emprendido. La economía española seguirá en recesión algún tiempo, año, aunque esperamos que empiece a mejorar la segunda mitad del año que viene, 2013. Mi intención hoy es no subir el IVA, mi intención es en el año 2014, pero ya le digo, es decir, eso depende de cómo se vayan produciendo los acontecimientos, es volver en el IRPF a la situación anterior y mi intención es llevar al Pacto de Toledo el próximo año, a principios de año, un debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensión. Lo importante es que la sanidad para la gente, eso es lo verdaderamente trascendente, sea universal, sea gratuita y sea de calidad. Oiga, y a partir de ahí, si hay algún problema, pues corresponderá al Gobierno, a las personas que no están de acuerdo con las decisiones del Gobierno, el resolverlo. Pero los principios fundamentales hay que mantenerlos y yo creo que efectivamente se están manteniendo.